Para entender esta historia, Flor, primero vamos a poner la parte donde Nicole habla con Héctor Maugheri en su programa y hace referencia a que todavía Cubero nos soltó el amor y eso hizo estallar a Biciconte y a Cubero. Lo vemos. Soy escorpiana y como el ave fénix me puedo caer, pero mañana me voy a ir... No, perdón, pero mañana voy a estar resurgiendo de las cenizas para estar más fuerte. Sí, bueno, es una constante en mi vida. ¿Por qué hiciste ese ahí? Porque casi que estoy resurgiendo cada meses. Si te quieren voltear, voltear, voltear. Si te quieren voltear. Sí. 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 Hay gente que no soporta que te vaya bien y que te vengan cosas lindas en la vida, ¿no? Como este amor, como esta nueva familia, como este bebé. ¿La misma persona que vos amaste y con quien soñaste un proyecto de vida luego se transforme en tu peor enemigo? Sí, sí, evidentemente sí. Pero eso no tiene que ver con la persona que era en ese momento, ¿no? Sino que tiene que ver cómo transforma a cada uno por ahí la frustración o que la vida no haya seguido como uno esperaba. Cada uno después toma sus frustraciones. ¿Crees que no pudo soltar? Evidentemente, ¿no? Digo, cuando uno está feliz con su vida, su familia y todo, no estás mirando a otro ni queriendo joderle la vida a otro. Ya está. ¿Cómo están ustedes? Bien, 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 acá, disfrutando. Y hoy más que nunca con la granja de Senón, la vemos todos los días, así que, bueno, estamos muy bien. Se nos quedan muy felices. Sí, estamos por separarnos, gracias. Siempre hay diversiones, ¿viste? Sí, también que estaba embarazada 20 veces, o sea, tenía 20 pibes. No, 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 estamos muy bien, estamos tranquilos, con Lucas estamos bien, ya está. ¿Hay planes de más? No, por ahora no. ¿Más qué? ¿De más shows? ¿Como este? Ah, ¿más teatro? No, no, no. Por ahora no, no, por ahora no. ¿Vos, en lo personal, cómo estás? ¿Trascendió lo de Vélez? ¿Qué le haría juicio? ¿Cómo está eso? No, no, está todo encaminado, sí, está todo encaminado, pero bueno, eso no habló demasiado del tema. ¿Pero terminó todo bien? No, 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 con el club sí, con el club sí, con el club siempre bien. Con los directivos no, terminó todo mal, pero bueno. ¿Cómo están tus hijas con la llegada de su hermanito? La verdad que no hablamos mucho del tema, simplemente hablamos más que nada entre nosotros, lo que pasa en casa, pero no, 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 no les consultamos, porque no es un tema tampoco que nosotros tengamos que saber demasiado, o sea, es un tema de ella y de su hermano. Respecto a lo judicial, ¿hubo alguna novedad? ¿Está todo igual? No, no, estamos avanzando con algunas cosas, o intentando avanzar con algunas cosas, pero bueno, es un tema... ¿Vos se adelante con la demanda? No, 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 seguimos adelante con todo en general, con todos los casos que hay que resolver, pero bueno, eso te lo están manejando los abogados. ¿Sos más optimista, digo, de conseguir paz? Yo siempre soy optimista, siempre, sí, sí, ya hay algo que me caracterizó, siempre ser optimista. ¿El tema de Indiana? Siempre igual, no, el tema siempre, sí, siempre igual, sí. ¿Vos cómo estás con respecto a eso? No, espero nada de las personas, básicamente, así que como vivo mi día a día y nada, siempre digo que la justicia es lenta y bueno, hay que esperar. En el último tiempo hubo una cierta paz, tranquilidad, ¿ustedes lo vivieron así? Menos reservo para mí. Eso porque usted habla menos también, eso depende, depende como también quieran manejarlo el periodismo un poco, las cosas, pero... Ah, estamos bien, estamos bien, no vamos a hablar de temas ahora que no tienen por qué. Estás en el 7. Estás en el 7.